Señores, tengo un mensaje importante por acá y urgente. Andy está preso, Andy está detenido. Andy está detenido, está en la quinta unidad, por eso es que me estoy conectando. Hemos estado todos sin internet y entonces me conecté ahora con una vía alternativa para decirte esto. Andy está detenido en la quinta unidad, Rosana y Jonathan van saliendo para allá. Yo me conecté un momento para dejar, o sea, decir este corto mensaje. No sabemos qué fue lo que sucedió. Andy está detenido junto con su papá. Hagan esto viral, señores. Hagan esta información viral. No sabemos lo que está sucediendo. Sabemos que hay una obra represiva en todo el país. Es posible que a nosotros nos detengan también. No dejen llegar a Jonathan y a Roxana allá tampoco y hacerle saber al mundo lo que está pasando por acá.